Muestra tus habilidades en el modelado 3D de zonas arqueológicas y monumentos históricos relacionados con el Bicentenario y Centenario de la Independencia y la Revolución. Solo o en equipo, aventúrate en el universo de la recreación tridimensional. Y pon a México en el mapa. Consulta www.mexicoenelmapa.com.mx e inscríbete durante el mes de agosto. Por segundo año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia invita a los estudiantes de Educación Superior de México a competir con diseños digitales tridimensionales de zonas arqueológicas y monumentos históricos en el segundo concurso Pon a México en el mapa. Los modelos virtuales recibidos serán colocados en Google Earth. El georreferenciador de Internet lidera en esta tecnología para compartir con el resto del mundo la riqueza e importancia de nuestro patrimonio cultural. Ahora hay más categorías en las que puedes participar y podrás elegir entre 31 zonas arqueológicas o 64 monumentos históricos relacionados al Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. No te pierdas la experiencia de representar virtualmente el patrimonio cultural que ha sido testigo de nuestra historia. Sé parte de esta innovación por difundir nuestro patrimonio a todo el mundo aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías al mismo tiempo que desarrollas y muestras tus capacidades creativas y conoces a detalle sitios prehispánicos y coloniales. La convocatoria es del 1 al 31 de agosto de 2010 así que no dejes pasar más tiempo y accesa a www.ina.gov.mx o www.mexicoenelmapa.com.mx para conocer los procedimientos y detalles de este concurso. Los diseños participantes serán evaluados por profesionales y especialistas del INA y Google cada uno en su ámbito de competencia quienes emitirán un dictamen sobre la veracidad de la parte histórica y arquitectónica además de evaluar la funcionalidad del producto virtual donde el atractivo estético y el apego a la realidad serán fundamentales. Tu participación en este concurso contribuye a fomentar el turismo virtual y un acceso dinámico y a distancia del patrimonio cultural de México una posibilidad de conocernos mejor y darnos a conocer. Nuestros patrocinadores Google, Notimex, Grupo Milenio Hoteles Villas Arqueológicas y la línea de autobuses ADO te invitan a desarrollar y mostrar tu talento. Y la línea de autobuses Y la línea de autobuses